La animación de captación de movimiento revela el secreto del extraordinario equilibrio de Glenn. Nuestro centro de gravedad es el punto del torso desde el que toda la masa está distribuida uniformemente. Normalmente está justo bajo el ombligo. Para conservar el equilibrio debemos mantener el centro de gravedad en una posición precisa sobre lo que se llama nuestra base de apoyo. Para Glenn es uno de sus pies. Como en la fuerte pata de una grulla los músculos y los tendones proporcionan fuerza para estabilizar los huesos al oscilar hacia posturas equilibradas. Para evitar una estrella debe agacharse y mover la cabeza, los hombros y la parte superior del torso hacia la izquierda, lo que redistribuye su masa. Para compensarlo mueve aproximadamente un 20% de su cuerpo, la pierna derecha hacia arriba y hacia la derecha. Gracias al entrenamiento ha conseguido que el proceso sea casi automático. ¿Pero será eficaz su técnica en la plataforma más alta, en el peligrosamente elevado poste de 2,4 metros?